Nos encontramos con Julio César Chávez Jr. Julio, ¿qué pasó esta noche en el ring en contra de Saúl El Canelo Álvarez? Pues mira, lo que pasó fue que yo creo, es un buen peleador El Canelo, hizo su pelea bien, pero en realidad no podía soltar mucho las manos, yo creo que a lo mejor el peso me restó un poco de fortaleza, entonces, pues seguí trabajando, como habíamos hecho el plan, creo que no pude soltar mucho mis manos, es un buen peleador, pero no tengo pretexto, me ganó bien, lo que sí te puedo decir es que los 5 años de no pelear por debajo de las 168, siento que me restaron un poco de fortaleza y por eso no pude yo tirar más golpes, porque en realidad me estuvo ganando con el jab, con la derecha, toda la pelea, pero nunca me lastimó, la verdad que hizo su pelea, pero yo creo que me falta seguir peleando, yo creo que la distancia fue la que me afectó. ¿Sientes que quedaste en neuda con el público mexicano? Pues lógicamente quería ganar la pelea, pero el cuerpo a veces no reacciona, entonces, simplemente me ganó, simplemente fue más rápido, tenía mejor timing que yo, mejor distancia, ha estado más tiempo activo, y sí, sí quedé en deuda, pero realmente hice lo que estuvo de mi parte, no pude hacer más, y también él, yo creo que no arriesgó de más, yo es lo que esperaba, que arriesgara un poco más y no, no lo hizo. Muchísimas gracias por tu tiempo, sé que tienes que ir a la conferencia de prensa con Julio César Chávez Jr., en exclusiva, aquí en Los Vestidores.